Lo tenemos ahora en el piso al presidente del Colegio de Abogacía de la Segunda Circunvisión, el doctor Lucas Galdiano. Gracias Lucas por estar con nosotros una vez más en Acceso a los Derechos. Gracias a ustedes por recibirme, ha sido un placer. Bueno, Lucas, se dio el tema de la fiesta de la abogacía, de los abogados por el día, ¿no? La semana pasada. Sí, es un clásico de la ciudad, la fiesta que se hace siempre el fin de semana siguiente al día de la abogacía y la verdad es que tratamos de sintetizar en algunas palabras que lo que se encontró ahí no fue solamente la abogacía sino toda la comunidad jurídica. Se dio un poco con el clima de convivencia que existe hoy, esa verdadera seña y señal de fortalecimiento hacia todo lo que es la agenda de la comunidad jurídica. Lucas, bueno, se debate mucho el tema, ¿no? O a veces hay algunos discursos ya medio desterrados, el tema, ¿no? De ataques sobre la profesión, ¿no? De esto de la industria del juicio y demás, ¿no? Y es un valor casi constitucional, ¿no? El acceso a la justicia. De las personas que tengan el valor, ¿no? De un profesional que lo pueda asistir constitucionalmente en todo el proceso judicial. El debate es permanente. A ver, nosotros lo que nos preocupa sobre todo son las señales concretas cuando se pretende limitar el acceso a la intervención de un profesional o a la petición a través de un abogado patrocinante. Se dio hace muy poco una situación específicamente con la Administración Nacional de la Seguridad Social. Lo hablábamos... Lo hablamos y yo en verdad quiero agradecerte porque estuviste a disposición todo el tiempo, ¿no? Para velar por el derecho de los profesionales del derecho, ¿no? Digo, de un grupo también de profesionales que tienen una tarea noble que es asistir a las personas que se quieren jubilar. Algo totalmente noble que está estipulado, que ya, digo, no es nada raro, nada por el estilo. Y estuviste al pie de la letra ahí defendiendo esos derechos. Es noble. Es una función constitucional, está legislada y cualquier norma en contrario viola la Constitución. Y un poco eso se materializó en el recurso de amparo que se interpuso, le interpuso el Colegio de Abogados. Actualmente todavía se encuentra en trámite. Eventualmente, la ANSES, yo entiendo que quizá no buscando los objetivos que se propuso, limitó esa intervención y rápidamente, esto también hay que decirlo, deshizo esa decisión y hoy está más garantizada que antes de la vigencia de esa circular, de esa resolución, la participación de los profesionales. Pero se da en todos los ámbitos. Mirá, ahora, por ejemplo, nosotros planteamos a la Corte hace muy poco tiempo la necesidad de que todos los funcionarios judiciales y todos los organismos, hablo esencialmente de los que más problemas de atención tenemos, que son los juzgados civiles, la OPS, algunos colegiados, garanticen la atención presencial a los profesionales cuando así lo requieran. ¿Qué te quiero decir? Acá vos no tenés una modalidad de exclusión de la participación del patrocinante, sino que tenés una modalidad que en cierta forma puede llevar a que se consolide una limitación a esa participación. El ejercicio de la actividad profesional, en muchos casos, no en todos, requiere la necesaria presencialidad. Si vos no podés garantizar a tu cliente que vos en una entrevista presencial con un funcionario, le puedas expresar alguna particularidad de la que fuera, y solamente tenés acceso a través del CIFE o a través de mecanismos remotos, ese derecho se está limitando. Y justamente el trabajo nuestro estuvo en visibilizar que no vamos a admitir que se limiten, en este caso, al ejercicio profesional. Es decir, tiene varias modalidades el límite a la actividad del abogado patrocinante. Lucas, bueno, volviendo un poco al tema de la fiesta. En verdad, la fiesta en celebración, en vista a la celebración del día del abogado, del abogado, de la abogacía, podríamos decir, en palabras generales. ¿Cómo ves el día a día del abogado en la actualidad? Durísimo. Realmente la situación que se percibe desde el lugar que yo estoy, el doble rol de abogado litigante que sufro en carne propia la merma en la rentabilidad de las causas y en el colegio que a uno le toca tomar contacto con colegas que tienen todo tipo de realidades. Es decir, gente que ya ha logrado estabilizar su margen de ingresos y están bien, y gente que realmente la sufre muchísimo. No escapa a las cuestiones macro, pero como yo he sabido decir en el discurso de los actos centrales, que se lo plantea toda la comunidad jurídica, lo que pedimos es presten especial atención a las cuestiones vinculadas con los honorarios profesionales. A ver, hoy una demora con la situación económica de inflación, de devaluaciones constantes. Son 10 puntos menos por mes. Exacto. Entonces, que una regulación de honorarios, ya no podemos admitir que tarde 8 o 10 días, tiene que tardar 2, porque justamente el planteo nuestro reside en que se reconozca no el carácter alimentario como una forma de manifestación dogmática de una cuestión jurídica, sino la realidad de una persona detrás de ese expediente que mañana necesita de esos dineros para todo lo que cualquiera que vive en esta sociedad lo necesita. Entonces, ese reconocimiento opera empatizándose y buscando la mayor celeridad. A ver, un ejemplo. Una orden de pago de honorario que de repente tiene un defecto o hay una cuestión formal. Un funcionario verdaderamente empático con el colega tiene la posibilidad, no lo tiene prohibido y debería eventualmente levantar el teléfono, pedirme a mí el teléfono que se lo paso y llamarlo al colega, mira, tuviste este problema, venite que lo resolvemos rápido. Ese oficio sale en el día. Ahora, lo contrario implica una actitud, entiendo que no es admisible en estas circunstancias de limitarse al deber de previamente sacar un decreto que dilate eventualmente el cobro. Hoy creo que el cobro de los honorarios tiene que ser absolutamente inmediato. Y dicho esto, te digo otra cosa. Hay otra cuestión vinculada con los honorarios que es la actualización de los montos de los honorarios. Hoy con el fallo vergaña, la realidad de los honorarios, y hay estudios que así lo demuestran, la aplicación textual del fallo, de la interpretación que hace la Corte de la fórmula de actualización del monto de los honorarios como deuda de valor o deuda de suma de dinero, genera un perjuicio enorme en la capacidad de compra de los honorarios profesionales con esos criterios de actualización. Hay un fallo mucho más receptivo de esta realidad, que es el fallo, creo que es comuna de Pueblo Ester, que recepta un mecanismo de actualización mucho más real. Esto pasa en todos los fueros. Te vuelvo sobre el tema de los honorarios, que son fórmulas que tiene eventualmente no solo el Poder Judicial, sino todo el sistema para reconocer la problemática de ingreso de los abogados y eventualmente facilitarles el acceso a los fondos de mejor manera, o más actualizados o más dinámico. Pero por ejemplo, hoy ocurre también con las prestaciones vinculadas con riesgos de trabajo, donde si vos analizás cómo se da la actualización en relación a los mecanismos que tiene el sistema macroeconómico para que repercuta sobre los ingresos de todos los destinatarios las actualizaciones por la inflación. Vos tenés en el caso de riesgo de trabajo la actualización por RIPTEL, el reconocimiento en una sentencia o en un decisorio jurisdiccional. El momento concreto del pago de ese decisorio y siempre después viene el cobro de los honorarios profesionales. O sea, si a todos... ¿Dos meses? ¿O tres? Con suerte, porque desde el momento concreto en que los mecanismos de actualización repercuten sobre la determinación del monto del salario, hasta el momento en que el profesional cobra los honorarios, y esto es lo que yo quiero describir, somos el último eslabón de la cadena. Y ahí es donde viene el mensaje del colegio de abogados. Nosotros necesitamos que la comunidad interprete esto como una realidad y busque las fórmulas para que las regulaciones, las percepciones de honorarios se hagan de la manera más rápida posible. Bueno, porque perdés 5 o 6 meses de ese monto que tenías que cobrar. Sumarlo en puntos porcentuales de inflación un 50%. Y eso, a ver, cuando yo te hablo de la pérdida de rentabilidad, se da por un problema, quizá no da para hablar este programa, por un problema de producto bruto que tenemos entre la relación de la judicialidad y los temas donde intervenimos los abogados y la cantidad de abogados que estamos ejerciendo, pero también tiene esta segunda variable donde la inflación especialmente nos afecta. Nosotros somos los últimos que cobramos, pero los pagos siempre los tenemos que mantener al día. El abogado paga obra social, seguro, colegio de los chicos y vive. Alquiler, empleado, o sea, como cualquier empresa. Son empresas, los estudios jurídicos son empresas. Vos hoy tenés una pauta paritaria que te establece una actualización en una remuneración, por ejemplo, de un abogado que ejerce una función pública, esa actualización se da inmediatamente, al mes siguiente. El abogado que litiga es, como dijiste, 5 o 6 meses, llega atrasado. El ingreso llega atrasado y perdés poder de compra. ¿Cómo lo ves esta situación para los próximos meses? No digo, porque la situación económica va deflexionando y va generando mayor crisis día a día. Y bueno, es como te dije, no creo que cambie mucho el panorama de hoy en relación a los próximos meses. Sí espero que por ahí la intervención del colegio y sobre todo buscando visibilizar esta problemática genere en la porción que pueda una mejora en la respuesta y que permita disminuir los plazos para los pagos. Pero bueno, la situación económica realmente del país y de la profesión dentro del país no nos escapa. O sea, las variables que más nos golpean son variables que golpean a todos los argentinos. O sea, espero que se vaya saliendo de esta situación y que la situación mejore. En lo que nos toca a nosotros, tratamos de mantener la atención respecto de aquellos resortes que sí pueden generar incumbencia o la posibilidad de intervención del colegio de abogados para mejorar la situación. Son pocos, de verdad. Pero tratamos de estar en todo lo que podemos. Bueno, estás casi ya a dos años de la asunción como presidente del colegio de abogados. Este año hay elecciones nuevamente. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo ves que va finalizando este primer mandato? ¿Vas a ir por la reelección? Te contesto lo último, no lo sé. Todavía realmente no creo que sea el momento de definirlo. Se vienen muchas elecciones. Hoy, el domingo se vota, vienen las elecciones nacionales. Honestamente, lo que a mí más me ocupa es la gestión. Es enorme la cantidad de cuestiones que se resuelven. Me lo dicen muchas personas, digo que sean abogados, abogadas, que estás a disposición del celular full-time. Trato de estarlo. Ahora, por ejemplo, no contesto, pero tengo varios mensajes que lo contesto cuando salgo, pero sí, trato de estarlo. De verdad, yo, esto, los que me conocen lo saben, tengo una vocación de servicio. Y respecto del balance de la gestión es muy, muy positivo. Yo veo que nosotros hemos establecido el colegio canales de diálogo muy, muy fructíferos en relación a los objetivos que hemos ido buscando y cómo los objetivos se han ido cumpliendo. A ver, hoy la Oficina de Superintendencia de Riesgo de Trabajo de las comisiones médicas dentro del Palacio de Tribunales es una herramienta que facilita enormemente el trabajo diario a todos los abogados que ejercemos el fuero laboral. Es algo muy visible. Ya lo tenemos, ya nos acostumbramos, pero fue una gestión de un año y medio logrando cohesionar sectores que, lo dijo el superintendente y el ministro de Trabajo, el doctor Puccineri. No es fácil y nunca vi una cohesión tan importante entre el Poder Judicial, el Colegio de Abogados y un organismo como la Superintendencia. Hoy los abogados tienen los boxes de co-working que quien los pudo utilizar son una herramienta, pero muy, muy valorada por el colega que no tiene una oficina en el ámbito de tribunales. Hoy un colega se recibe, lo dijimos en la jura última, 46 colegas juraron el miércoles pasado y le dijimos, ustedes mañana tienen todas las herramientas para poder ejercer. Tienen prácticamente las condiciones delicia de un estudio jurídico montado dentro del Palacio de Tribunales con una notebook a disposición. Otra cosa también, el que ya lo está usando ya se acostumbró, pero eso fue un enorme logro. La Corte nos facilitó un espacio al colegio para que nosotros podamos dotar de servicios a los colegas. No es un dato menor. El clima de convivencia y de diálogo genera un círculo virtuoso que yo lo veo en el camino final que es la forma en la cual se terminan beneficiando los colegas. Como esto te podría manejar un montón de cosas más. Hoy a mí me pasa, yo me voy de acá, soy quizá el principal beneficiado con la ampliación del horario de trabajo del CIFE. Porque yo en el colegio trabajo mucho durante la mañana y me dedico un poco más al estudio a la tarde. Yo antes de la tarde no podía cargar escrito. Claro, ahora sí. Ahora sí, a la tarde se puede cargar escrito. Ya nos acostumbramos, pero antes no. Recién vengo del Rotary y me encuentro con un colega y me dice, ayer estuve toda la tarde cargando una demanda por CIFE. Se quejaba, por supuesto, un colega más entrado en año. Y yo le digo, mire doctor, usted eso antes no lo podía hacer. Y el día que usted se acostumbre, ya no le va a hacer falta más levantarse a la mañana. Es la queja por lo nuevo y no por lo que no está. Las quejas están, pero uno lo termina valorando. Y yo lo que también hago en mi rol institucional es valorar el gesto de quien, en este caso la corte, y de la actitud de diálogo, porque la ampliación de los megas, la ampliación de los megas permitió la carga de escritos más pesados, generalmente el escrito de demanda y contestación. La corte nunca lo hubiese decidido si nosotros no trabajábamos con ellos proponiéndoselo. Y hoy son cuestiones que facilitan el ejercicio profesional. En ese aspecto yo estoy muy satisfecho con la gestión que se viene. Gracias por estar con nosotros una vez más en Acceso a los Derechos. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos encontramos todos los viernes a las 18 y 30 horas por Somos Rosario.